...multinacional con estos trabajadores que están en riesgo. La semana pasada hablábamos de distintas medidas de fuerza que se llevaron adelante. Docentes en el ámbito de la sanidad de la provincia, los trabajadores estatales de distintas dependencias. Bueno, en las próximas horas, mañana martes y el miércoles, habrá reunión con los trabajadores estatales. Y en principio, todo lo que hace presuponer a esta hora es que va a haber una mejora en cuanto a la suba propuesta para este 2018. Estuvimos hablando con el dirigente de Sadov particularmente. Arranca una semana clave en las diferentes negociaciones paritarias que se están llevando adelante en la provincia. Y mañana será el turno de los docentes, que retomarán las charlas con el Ministerio de Educación, esperando una propuesta superadora. La expectativa es una sola, que el gobierno realice otra oferta salarial que sea acorde a lo que venimos planteando. Hasta ahora, las propuestas que ha realizado el gobierno se han caracterizado por la poca razonabilidad. Nadie cree que la inflación en este país va a ser el 15%. Nadie cree que pueda alcanzar un pago en tres cuotas. Entonces, lo que esperamos y lo que demandamos del gobierno es que efectivamente la propuesta sea acorde a las pretensiones y a las necesidades de la gente. Tanto los docentes públicos como privados coinciden en que el gobierno provincial debe mejorar no solo los plazos del aumento, sino también y fundamentalmente el porcentaje del incremento. Es decir, la oferta como está realizada es muy mala, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, digamos. O sea, que lo que nosotros pretendemos es un cambio radical que acorde los plazos y que evidentemente decrevente los montos. ¿Van con expectativa de que mejore la provincia la oferta? Creemos que la provincia no tiene otra alternativa a que hacerlo, digamos. Realmente, si la provincia se mantiene, digamos, en propuestas similares a las que venía realizando, o queda en el mismo margen, evidentemente sería un acto de torpeza política que no estaría acompasado con los tiempos que estamos llevando. ¡Gracias!